Listo. La canción se llama Ni Cómo Ayudarte. Ni cómo ayudarte Por donde lo veas es tiempo perdido Intentarlo de nuevo Es más que sabido Que tú me engañaste Que no valoraste todo mi cariño Y por más que lo pidas Yo en ti lo confío Y cómo ayudarte Que no se me olvidan Todos tus desprecios Tus falsos amigos Los ratos amargos Todos los pretextos Y hacías lo imposible Por no estar conmigo Porque no querías Atar tu destino No me salgas ahora Que quieres volver a intentarlo a mi lado No me pidas perdón Tú rompiste mi amor No hay cómo repararlo Ni cómo ayudarte Ya me he convencido Que lejos de ti Estaré protegido Que no me haces bien Que no quiero tu amor Ni aguantar tus caprichos Ni tu indecisión Ni cómo ayudarte No puedo olvidar Todas tus mentiras Tu falsa bondad No sabes querer Tienes el corazón Vanidoso Lleno de traición Ni cómo ayudarte No me salgas ahora Ya que quieres volver a intentarlo a mi lado No me pidas perdón Tú rompiste mi amor No hay cómo repararlo Ni cómo ayudarte Ya me he convencido Que lejos de ti Estaré protegido Que no me haces bien Que no quiero tu amor Ni aguantar tus caprichos Ni tu indecisión Ni cómo ayudarte No puedo olvidar Todas tus mentiras Tu falsa bondad Tú no sabes querer Tienes el corazón Vanidoso Lleno de traición Ni cómo ayudarte Ni cómo ayudarte Miguel Ángel Méndez Carlos Carrera